Muchas gracias por seguir con nosotros, ahora vamos con la mejor información de cultura y entretenimiento con Jennifer Rojas. Hola, muy buenas tardes y feliz Halloween, bienvenidos a la sección de cultura y entretenimiento. Y como todos los años, la Alcaldía Municipal realizó el recorrido por las veredas del municipio, llevando alegría y dulces a los niños. Los acompañamos en San Vicente y Tenería. Buenos días a todos los televidentes de Noticias, que me encuentro con el alcalde Orlando Quilagüín, donde está realizando y está ejecutando un programa que es visitar a todas las escuelas del municipio, precisamente en el Día del Niño, llevando dulces, llevando alegría. Bueno, alcalde, ¿de dónde nació esta idea? Muy buenos días y bienvenido a las pantallas de Noticias Huesca. Sí, buenos días, pues esto es ya una costumbre de todas las administraciones, de las últimas administraciones me refiero, donde se asigna un presupuesto del municipio para comprar los dulces. En esta oportunidad, pues, compramos unos dulcecitos, un buen paquete de dulces, una copa de helado para todos los niños. Los niños, pues es el día de ellos, el día dulce, el día del Halloween, el día del niño, y pues por eso queremos resaltar esta actividad, pues porque sabemos que los niños son parte fundamental de nuestro ser y como seres humanos, pues queremos compartir la alegría del día dulce con ellos. Entonces, por eso nos dimos a la tarea de visitar todas las instituciones educativas, ya estuvimos en la parte alta, visitando todas las veredas, y pues hoy estamos en la parte de Santa Rosa, de San Vicente y de Tenería. Más tarde vamos a ir a Casi Casgo, pues para compartir este día dulce con los niños, y pues el día 31, pues estaremos también compartiendo en el casco urbano, pues porque tenemos lo más grande. De todas maneras, esa es la posición, compartir con los niños, hacer diferentes actividades. En el día de ayer también tuvimos una oportunidad de llevar al cine a 100 niños, los mejores estudiantes de todas las instituciones educativas rurales, y pues decidimos que los profesores nos colaboraran en el tema de escoger los mejores estudiantes y darles un premio. El premio fue un cine, en Cine Colombia de Chía, se les dio un buen refrigerio, se les hizo una excelente atención, y sobre todo que resaltamos que niños que nunca habían tenido la oportunidad de entrar a un cine, o nunca tuvieron la oportunidad de comerse en un perro caliente de unas crispetas, lo pudieron hacer, y pues eso es satisfactorio para la administración municipal. Próximamente también tendremos otra salida para llevar 100 niños al planetario. Todos estos programas son completamente gratis para ellos, y también tenemos una actividad con la población diversamente hábil para 35 discapacitados que tenemos también pensados llevar al Jaime Duque en la próxima semana. Bueno, alcalde, cuéntenos cómo hacen las escuelas para vincularse, cómo han acogido esta actividad que está realizando la administración municipal. Pues también con gran alegría ellos preparan sus niños, nosotros les enviamos una programación del día que nosotros vamos a visitarlos, y pues de esta manera los mismos profesores, los mismos docentes, disfrazan a sus niños, aquí como lo vemos, van disfrazando a sus niños, y pues esa es la idea, que compartamos entre todos esta gran tradición que ha existido por parte de la administración y que los niños se puedan divertir y que la pasen contentos, ese es el objetivo principal. Bueno, ¿y qué despachos, además del alcalde, pues están aquí haciendo partícipes de esta actividad con los niños? Pues acá en este momento me acompaña la ludoteca, que es el tema encargado en este tema, y también por parte de la gestora social que está haciendo el acompañamiento también como docente, pues para que se integren y hacerles unas actividades, no solamente traerles los dulces, sino hacer dos ronditas donde los niños participan y disfrutan de las actividades. Por supuesto el alcalde también participa. También me toca estar aprendiendo y acompañándolos en este tema de rondas. ¿Hace cuánto no hacía este tipo de rondas usted, alcalde? Pues hace muchos años que pasamos por la institución educativa, pues haciendo este tipo de rondas y de juegos, pero magnífico, se divierte uno con los niños y pues, como dicen, se vuelve uno niño cuando está compartiendo con ellos y pues se llena uno de alegría, básicamente. Bueno, y alcalde, ¿y usted qué se ha disfrazado? También hemos visto fotos e imágenes por las redes sociales que usted ha disfrazado. Cuéntenos esos disfraces en los cuales usted se ha vestido. Bueno, pues el día de antier me disfracé de profesor Jirafales y pues les gustó mucho el disfraz, sino pues que hoy acabo de salir de unas reuniones, de unas juntas directivas y pues vuelvo ahorita al consejo municipal, entonces no hubo oportunidad de disfrazarme, pero ya lo haré en otro momento. Bueno, y también estamos hablando porque se están inaugurando algunos parques, ya estuvimos en la instalación en San Vicente y después el alcalde inauguró también un parque ecológico gracias al programa Ciclo Reciclo. ¿Cómo ha sido este proceso y qué viene más para todo este tipo de parques? Bueno, este programa de Ciclo Reciclo básicamente lo maneja la Secretaría o la Unidad de Desarrollo Agropecuario, donde con el programa Ciclo Reciclo, por medio de la CAR, nos dieron dos parquecitos. Uno lo instalamos en la vereda de Arrayanes, que fue donde lo inauguramos el día de antier con la actividad de los niños y el otro que vamos a salir pues ahorita enseguida en la escuela de San Vicente. Entonces escogimos estas dos veredas y fueron prioridad pues ya que pues necesidades hay en muchas escuelas, pero estas dos no las tenían pedidas hacía un tiempito y pues por eso vimos prelación y los niños pues realmente lo han acogido y la recomendación importante que se le hizo a la comunidad y a los mismos niños para que los ayudemos a cuidar y a conservarlos, porque sabemos que son cositas que van llegando y que hay que cuidarlas, hay que tener un sentido de pertenencia para que los niños nos ayuden a cuidar en este tema. Por lo menos en la vereda de Arrayanes también nos manifestaron de que pues desafortunadamente falta el encerramiento de la institución educativa y también ya lo tenemos como prioridad en este año hacer los cerramientos de la institución de Arrayanes y de Peña Negra, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta pues porque hace parte importante y del cuidado de los parques. Bueno y además de estas dos veredas, esas dos escuelas de estas veredas, ¿vendrán mucho más para las escuelas del pueblo? Sí, claro, al igual pues como dicen hasta ahora estamos arrancando con este tipo de proyectos y la idea es poder aportar durante los cuatro años de administración cosas importantes en cada una de las instituciones, por lo menos ya está el mantenimiento de estas dos instituciones para el próximo año, ya también tenemos priorizadas otras cuatro instituciones y la idea es que en los cuatro años se le pueda dar el mantenimiento general a todas las instituciones rurales del municipio ya tengan ese apoyo de la administración y eso va a ser así porque ya lo tenemos plasmado en nuestro plan de desarrollo y en nuestro plan de acción también para los próximos años. Y como cierre del Día Dulce, la Alcaldía Municipal realizó un evento con los niños del casco urbano en Villa Patricia, hablamos con el alcalde. Con actividades por parte del Ejército y las escuelas de formación del municipio, se cerró el Día Dulce del Niño en el municipio de Suezca, hablamos con el alcalde Orlando Quilagüey. Bueno señor alcalde, continúa la celebración del Día Dulce en el municipio, hoy le correspondió al casco urbano, ¿cuántos niños aproximadamente están hoy presentes acá? Más o menos hay presencia de unos 1500 niños, teniendo en cuenta el acompañamiento del Gonzalo Jiménez de Quesada en la Escuela General Santander, tenemos en cuenta al Liceo Moderno, a Mario Benedetti, a Nuestra Señora de Lourdes y los colegios infantiles del Bienestar Familiar también estuvieron presentes. Entonces pues más o menos contamos con la participación de unos 1500 niños. Bueno, hoy vemos que la actividad está realizando, pues no solamente por parte de escuelas de formación, sino también el Ejército se ha vinculado. Sí, el Ejército quiso hacer presencia, trajo un saltarín para que los niños se diviertan, pues es un día para que todos los niños se diviertan, pues al igual ya se les va a dar también un reconocimiento a todos los niños, un detallito de darles un helado y un buen paquetico de dulces para que disfruten el día. Ya se recorrió todo el municipio, ¿cierto? Sí, señor, hoy estamos culminando acá en el casco urbano, estuvimos haciendo presencia en todas las veredas del municipio, llevándole esta alegría a los niños, llevándoles el heladito, llevándoles los dulces y llevándoles unas ronditas con parte de la ludoteca municipal que estuvieron presentes para animar el evento. ¿Cómo estuvo la participación de todos los niños en todo el municipio? Estuvo buena, pues todos los niños entusiasmados, se disfrazaron y pues es un día especial para ellos, entonces pues eso era lo que nosotros queríamos resaltar y hacerles un buen acompañamiento a todos los niños, que ningún niño de Suezca se nos quede sin un detalle. Bueno, ¿y en la tarde qué vamos a tener? Pues en la tarde nosotros ya culminamos, ya los niños quedan libres, pues para hacer la actividad que es lo que más les gusta, a pesar de que aquí se les atiende muy bien, pero la tradición de los niños es salir a recoger sus dulcecitos en todos los establecimientos de comercio y todas las personas de un corazón que les dan un dulcecito a los niños, entonces la estrategia de ellos o lo que más les llama también la atención a ellos es llevar su calabacita o su bolsito para recoger los dulces y pues ese es el reto que ellos tienen, mirar a ver cuántos dulces alcanzan a recoger por sí solitos. Bueno, señor alcalde, muchas gracias. Bueno, a ustedes muy amables, canal comunitario, gracias, muy amables. En esta actividad se hicieron partícipes los jardines infantiles, las escuelas primarias y el centro de vida sensorial. Para Noticias Esca, este fue un informe de Manuel Salgado. El grupo mecanizado número 10 Tequendama se hizo presente en el cierre del Día Dulce de los Niños con actividades culturales y recreativas. Esta es la nota. En la actividad del Día Dulce del Niño en el casco urbano se hizo presente el grupo mecanizado número 10 Tequendama del Ejército Nacional con una inflable y recreación para todos los niños. Hablamos con el Teniente Repiso de este grupo mecanizado. Bueno, en el Día Dulce que se celebra en Suezca también se vincula el grupo Tequendama. Teniente Repiso, bienvenido a TV Suezca. Muy buenos días a todas las personas de Suezca. Soy el Teniente Repiso Barrera Mario, orgánico del grupo de caballería mecanizado número 10 Tequendama. Le doy un saludo muy especial a todos los niños y niñas que en el día de hoy comparten con nosotros el Día Dulce. Bueno, el batallón, ¿cómo se vincula este tipo de actividades? Bueno, el grupo Tequendama se vincula con la décima tercera brigada apoyándolo por iniciativa de la alcaldía con inflables, pintucaritas, el día de hoy tenemos la nota andina, traemos soldados que son animadores, que ayudan a, que le enseñan a los niños cosas bonitas y sobre todo la atracción principal que es allá, lo que se ve que es el inflable, todos los niños quieren subirse. ¿Cuál es la importancia de estar en el batallón dentro de este tipo de actividades en especial con los niños? Bueno, pues los niños son el futuro de Colombia, que es lo principal. Entonces, pues, enseñarles la institucionalidad desde pequeños y que ellos sepan que tienen un ejército que los apoya, que los acompaña y que les ayuda en todo. Así sea desde arreglar calles, lo principal que es la seguridad, pero bien adelante muchísimas más actos, tantos como son estas, como pintar colegios, bueno, muchas cosas y que los niños se den cuenta que el ejército está para apoyarlos y para ayudarlos a salir adelante. ¿Cuál ha sido la respuesta a los niños a este tipo de actividades en especial con ustedes? Pues ustedes los pueden ver, están muy felices y es una actividad muy bonita. Bueno, que muchas gracias. Que estén muy bien, feliz día. El grupo mecanizado número 10, Teguendama del Ejército, se ha vinculado en diferentes actividades que se han organizado en el municipio. Para Noticias, que este fue un informe de Manuel Hernando Salgado. Estuvimos en los diferentes colegios del municipio en la celebración del día de Halloween y aquí les tenemos apartes de lo que fue este evento. El Colegio Gonzalo Jiménez de Quesada le celebró el día de Halloween a todos sus estudiantes con un concurso de disfraces y una miniteca. Buenos días, pues decidimos hacer una actividad, vamos a hacer un concurso de disfraces, pues vamos a celebrarles el día del estudiante de una vez y pues el día a los niños, a los niños grandes hasta 11. Entonces, pues está programado un concurso de disfraces, pues inicialmente se va a hacer como la formación y lo vamos a hacer aquí en la cancha baloncesto el concurso, va a ser por aplausos, ellos mismos van a decidir quiénes son los ganadores, hay un ganador de cada curso y uno por nivel. Y pues después van a tener una actividad, una miniteca en el aula múltiple y para terminar, o más o menos en el intermedio, se les va a hacer un ofrecimiento. ¿Por qué crees tú que hay alumnos, como podemos ver que de pronto la mayoría de alumnos no utilizaron un disfraz o no se vienen disfrazados, ¿a qué crees tú que se debe esto? Pues igual son convicciones de ellos, hay estudiantes, igual les dimos la libertad a los que quisieran hacerlo y a los que no, pues no. Entonces, pues es como por convicción, hay muchos que no les gusta, que no se sienten bien, como hay muchos otros que sí, entonces pues estamos como aceptando las diferencias de cada uno. ¿Qué premio recibirá el ganador del mejor disfraz? No, es por niveles, entonces pues igual hay un mejor disfraz de sexto, uno de séptimo, uno de octavo, uno de noveno, uno de décimo, uno de once. Y pues los premios son sencillos, pues igual, en un colegio bajo presupuesto, igual son desde USBs hasta, bueno, billeteras, audífonos, cosas que a ellos les gusten. ¿Se les dio alguna temática en especial para los disfraces o se les dio libertad? No, libre. Pues igual no nos gusta como encasillarlos, porque pues la idea es que ellos se sientan cómodos con su disfraz. Bueno Claudio, muchas gracias. A ustedes por acompañarnos siempre en nuestros eventos, muchas gracias. Hola Estefanía, ¿cómo estás? Cuéntanos de qué te disfrazaste el día de hoy. Pues, buenos días, yo me disfracé de ratona, pero me faltan las orejas. ¿Por qué decidiste disfrazarte de ratona? Porque me gusta. ¿Qué actividades van a realizar el día de hoy en tu colegio? Pues, dijeron que un concurso de disfraces y un gym day. ¿Y por qué no te pusiste las orejas de ratona? Entonces me quedaron. ¿Te gusta Halloween? Sí. ¿De qué te has disfrazado? De bruja, de vampiro, de... y ya. ¿Y de qué otra cosa te gustaría disfrazarte el próximo año? De mini. ¿Por qué crees tú que hay compañeros tuyos que no se disfrazan? Porque no les gusta y le da pena. ¿Y a ti te da pena? No. Bueno Estefanía, muchas gracias y que recibas muchos dulces. Gracias, lo mismo. Hola Erika, ¿cómo estás? Cuéntanos de qué estás disfrazada hoy. Estoy disfrazada de marinera. ¿Por qué decidiste disfrazarte de marinera? Porque me gustó mucho. ¿Qué actividades van a hacer hoy en tu colegio? No sé. ¿De qué otras cosas te has disfrazado? De... de bruja y... y no me acuerdo más. ¿Por qué crees que es importante disfrazarse el 31 de octubre? Pues porque... pues porque uno se ve bien y pues para... para pedir dulces y ya. ¿Tenías planeado disfrazarte de marina o ya fue de un momento a otro? Fue de un momento a otro. Bueno Erika, muchas gracias. Bueno, gracias. Hola María Fernanda, ¿cómo estás? ¿Y de qué estás disfrazada el día de hoy? Muy bien, estoy disfrazada de vampira. ¿Por qué decidiste disfrazarte de vampiro? Porque siempre me ha llamado la atención. ¿Te disfrazaste solo hoy, 31 de octubre o te disfrazaste el fin de semana? Ayer, 30 de octubre. ¿De qué te disfrazaste ayer? De vampira. ¿Por qué... de qué otras cosas te has disfrazado? De muñeca, de cabruchita roja y de... y de pollito. ¿En qué curso estás? 7-1. ¿Y qué van a hacer hoy en el colegio? ¿Qué actividades les tienen programadas para el Día de los Niños? Concurso de yinde y... y ya. ¿Por qué crees tú que hay niñas que no se disfrazan? Porque les da pena. Entonces, como tú crees que les da pena, hazle una invitación a esas niñas que no se disfrazan o a esos niños que no se disfrazan y no viven en Halloween a que lo hagan como tú. Que dejen la pena porque es normal. Este tipo de actividades se realizan cada año como Halloween, incentivando a sus estudiantes a que se disfracen. Para Notisuesca informó Jennifer Rojas. Gracias a todos los televidentes de Notisuesca. Me encuentro con Lady Huaqueta. Ella es coordinadora de los hogares del ICBF. Bueno, hoy estamos realizando, están realizando una actividad importante con los niños. Cuéntenos, Daisy, ¿de qué se trata? Muy buenos días y bienvenida a las pantallas de Notisuesca. Muy buenos días para ti y para todos los televidentes. Pues agradecerles inmensamente el acompañamiento que siempre nos han hecho. En el día de hoy estamos realizando la celebración del Día del Dulce. Así lo llamamos porque pues es un día muy especial para los niños, donde se realizan diferentes actividades y pues cada niño viene con su traje. Este día vamos a realizar dinámicas, integración. Tenemos de parte de la Casa de la Cultura, nos prestaron el saltarín. Siempre se les hace esta fiesta, digamos así, este homenaje a ellos, dándoles a conocer la importancia de la unión, la importancia del amor, la importancia de la integración entre todos los niños, entre todos los grupos, sin importar costumbre, religión, porque esto es una actividad en general, también la realizamos en los hogares de Cacicazgo, que tenemos la otra sede. Lo que hacemos es sencillamente darles una oportunidad a los niños y un esparcimiento, un momento de esparcimiento para cada uno de ellos. Esta celebración es única y exclusivamente para los niños, porque es un mes muy importante para ellos y también pues les damos de parte acá de los hogares un detallito, les damos helado, dulces y pues como tal la recreación. Bueno, ¿y cómo se da esa idea? ¿Cómo es el paso para que los niños vengan disfrazados y por supuesto disfruten de toda esta actividad que ustedes le realizan desde acá? No, pues inicialmente contamos mucho con la colaboración de los padres de familia, quienes ellos pues cada uno le trae su traje a los niños. También con anterioridad las profes, las docentes hacen su planeación de actividades. Acá en este momento nos encontramos en esta zona con los niños de 2 a 5 años y dentro están los niños más pequeños, que son los de caminadores y salacuna, pues porque no podemos integrarlos porque son más pequeños y requieren de otras actividades. A ellos les organizamos una piñata y un desfile de disfraces y pues como tal una recreación y unos ejercicios de estimulación que les hacen las docentes por ser pues la edad más pequeña, de la primera infancia. O sea que aquí pues se dividen por secciones, ¿no? Se van rotando pues la actividad. Sí, sí señora. Ahorita pues iniciamos con un baile de integración, unas dinámicas en general para todos los niños de 2 a 5 años. Cada grupito va pasando al saltarín y hemos organizado unos rincones de juego así llamados para que cada uno pueda compartir con su docente en cada uno de los rincones y así pues disfruten adecuadamente la actividad. Bueno y estimadamente ¿cuántos niños pues hacen parte de esta actividad que se está realizando el día de hoy? Acá en el centro contamos con 155 niños de edad dentro de un año a 5 años de edad y en casi casgo igual con 28 niños de un año a 5 años de edad. Más o menos para un total de 185, 184 niños. Eso va variando según la cobertura y según la necesidad del municipio. Bueno y los padres de familia pues que están interesados de ingresar a sus niños a este tipo de hogares, ¿cómo pueden hacer, cómo pueden realizar o acercarse a estos lugares? Sí, pues en anterioridad una actividad que nosotros tuvimos de la semana cultural, les hice la invitación para que se acercaran a hacer. Desde el 3 de octubre iniciaban las instrucciones para el nuevo año, lamentablemente pues ya estamos cerrando octubre y ya tenemos gracias a Dios toda la cobertura para el otro año, pero no, que se acerquen igual a conocer nuestras instalaciones, están muy bienvenidos y pues lo único es dejarlos de pronto en lista de espera mientras el otro año realizamos las matrículas el 15 de enero, a partir del 15 de enero y pues ya vemos cómo se amplía la cobertura, igual de parte mía y de parte de la gestión también de la alcaldía y del centro zonal del ICBF que es Choconta, estamos haciendo la gestión, digámoslo así, para ampliar la cobertura porque se requiere pues para darle el beneficio a la comunidad y pues prestarle un mejor servicio. Bueno Leide, muchísimas gracias y esperamos que los niños se sigan divirtiendo y disfrutando pues de este día que ustedes le están dando. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por el acompañamiento y sí, también quisiera enviar un mensaje como a todos los padres de familia y de la comunidad en general. Este día, todo este mes de octubre y en especial el 31 de octubre que es el lunes, es un día muy especial para los niños pero también pues qué bonito sería que lo compartan en familia, que estén atentos con ellos y de pronto lo sacan porque una de las tradiciones es que los niños salgan a recoger dulces pero que estén muy atentos porque pues lamentablemente la sociedad y la comunidad y todo pues ha cambiado muchísimo y es necesario que estén en familia, que compartan en familia y que cada niño esté en compañía de su papito, a su mamita, a su abuelita. Bueno ahí están las palabras de Leidy Huaqueta, coordinadora de los hogares del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esto es un informe para Noticesca de Mario Hernández Huaqueta. Con actividades culturales y recreativas, la institución educativa del Liceo Moderno celebró el día de Halloween a sus estudiantes. Hola, buenas tardes. Estoy disfrazada de uno de los representantes humoristas más importantes que Colombia tuvo, Pacho Sin Fortuna. ¿Por qué decidiste disfrazarte de Pacho Sin Fortuna? Pues principalmente la idea salió del salón en general, no sabíamos de qué disfrazarnos entonces la idea salió de ahí. ¿Por qué Pacho Sin Fortuna? Fue anoche la idea de mi mami que me la dio. Entonces por esa razón y además pues más que, me disfracé más que todo para hacerle un homenaje a este gran humorista. Yo estoy disfrazado de monje y pues estoy encargado de la disciplina en el plantel. ¿Por qué decidiste disfrazarte, Emo? Se supone que es implantando el régimen para que ningún estudiante cometa alguna acción maligna. El día de hoy estamos realizando una actividad temática dentro de la institución. Es un programa que venimos realizando desde las 8 de la mañana a la 1 de la tarde en la cual se les dieron algunos temas a los diferentes cursos, obras, novelas, programas de televisión, personajes ya famosos que les llamó mucha la atención a los chicos. Y la primera jornada hicimos esto, en la cual ellos se presentaran su traje y hicieran como un pequeño corto de cada una de sus obras que realiza su personaje favorito. Después del descanso tenemos una actividad, es una chiquiteca donde la idea es integrarnos y de otra forma los chicos tengan un espacio de aprovechamiento, de que saquen un poquito y desfoguen tanta energía que tienen, sobre todo el día de hoy, y sobre todo concentrarlos y que desarrollen actividades dentro del colegio. Bueno, otro es importante que se disfracen. Más que de pronto posiblemente sean como lo llamamos el día de las brujas, más que veamos la necesidad de que ellos compartan eso, su traje, que compartan sus personajes favoritos, que se sientan como el día de Halloween, el día de los dulces, más no el día de las brujas, ese es el punto de vista como nosotros lo vemos. Entonces, damos este espacio, aprovechamos el día del estudiante, el colegio a través de la asociación también comparte diferentes cosas, da un detalle y compartimos dulces, que es lo último que hacemos el día de hoy. ¿De qué estás disfrazada hoy? De China. ¿Por qué te disfrazaste de China? No sé. ¿Dónde conseguiste el disfraz? Mi prima me lo prestó. ¿De qué otras cosas te has disfrazado en los anteriores años? Conejita, elefante, borrista y blanca nieves y vampira. ¿Qué actividades te están haciendo hoy acá en el colegio? Las presentaciones y ahorita son títeres. Cada año las instituciones educativas como el Colegio Liceo Moderno celebran esta fecha tan especial. Para Notisuesca informó Jennifer Rojas. Visitamos la institución educativa departamental rural Casi Cazgo, donde también celebraron el Día de los Niños y el Día del Alumno con actividades culturales y recreativas. Jaime, buenas tardes y bienvenido a Notisuesca. Cuéntenos qué actividades se están llevando a cabo el día de hoy. Bueno, eso es primero que todas las actividades que nosotros programamos todo el año en conjunto con todos los docentes, con la coordinación, con la rectoría, con la alcaldía de Suezca, con el consejo de Suezca, con la Casa de la Cultura, con todos los padres de familia y con toda la comunidad. La idea es hacer actividades en las cuales los niños de toda nuestra querida Casi Cazgo, y de toda nuestra suezca que están aquí en nuestra institución, pues se diviertan, tomen algunos dulces y participen y disfruten de la programación general que hacen sus docentes y sus coordinadores. Para que los niños se disfrazaran, ¿se tuvieron en cuenta alguna temática general por salones o se dio libertad a que cada niño se disfrazara como quisiera? Pues tú sabes que en nuestra comunidad y especialmente aquí en nuestro Casi Cazgo, la gente no tiene para un disfraz específico, de pronto tienen los disfraces de los hermanitos o de los primos o de los sobrinos, entonces les dejamos a libertad a que ellos, teniendo en cuenta esa tipología, pues puedan utilizar el disfraz que más les guste o que tengan, de acuerdo a la condición. Hay algunos niños que no están disfrazados, ¿cree usted que se debe a pena o por qué hay niños que no utilizan el disfraz? Bueno, hay unos niños que ya son muy grandes, los muy grandes, tú sabes, esto es el día del niño y después de cierta edad a uno le da pena, ya no se ponen los disfraces, pero vienen al colegio porque nosotros amarramos toda la actividad a unas evaluaciones, entonces las primeras horas tienen ellos necesariamente que venir y después de que están aquí tienen que participar de las actividades. Los más pequeños generalmente les gusta y se disfrazan, mire toda esa hermosura, yo digo todos estos pequeñillos, los de preescolar y toda esa vaina, cómo están de lindo, se ven de lindo. La idea es que los muchachos cada vez que participen de una actividad y que en las instituciones hagamos actividades que ellos se sientan contentos, se sientan alegres, que vengan porque les gustan las instituciones. ¿Por qué cree usted que es importante que las instituciones educativas le celebren este día a los niños? Bueno, la importancia primero que todo es que nosotros unimos dos actividades en una, aquí estamos celebrando nosotros el día del estudiante. El día del estudiante se nos tomaba un día completo y como la Secretaría de Educación y el gobierno central quiere que optimicemos los tiempos, entonces utilizamos nosotros, en vez de celebrar el día del estudiante en una fecha y el día del niño en otra fecha, utilizamos y hacemos una sola celebración. Obvio que es importante porque todos requerimos de un estímulo, todos requerimos de un momento de azueto, de un momento de diversión, de un momento de estar tranquilos. Mire eso, yo veo y escucho a todos estos niños gritando y los veo aquí así se hayan pintado solamente el pelo, es que están contentos y con eso tienen más sentido de pertenencia por su colegio. Bueno Jaime, muchas gracias. Ah, bueno, no, un agradecimiento especial al canal, a nuestro canal de TV Suesca, a toda la gente que trabaja ahí. Hola Carlos, ¿de qué estás disfrazado hoy? De Iron Man. ¿Por qué te disfrazaste de Iron Man? Porque me gusta. ¿De qué te has disfrazado antes? De policía. ¿Quién te ayudó a escoger el disfraz? Nadie. ¿Y de dónde sacaste el disfraz? ¿Quién te ayudó? ¿La mamá, el papá, un primo? Sí, me lo hizo. ¿Tu papá te lo hizo? ¿Desde cuándo estabas preparando el disfraz? Desde hace harto. ¿Qué actividades se están haciendo hoy en el colegio? Celebrando Halloween. ¿Y qué has hecho hoy en el colegio? He participado en unos juegos de encholar pelotas y el que más embochó le gana. ¿Vas a salir por la noche a pedir dulces? Sí señora. ¿De qué te quieres disfrazar para el próximo año? De hombre araña. Hola Jonathan, ¿de qué estás disfrazado? De bui. De bui. ¿Y quién te ayudó a escoger el disfraz? Mi mamá. ¿Ella te lo hizo o lo compraron? Lo botaron. ¿De qué te has disfrazado en los años anteriores? De... a veces de policía. ¿Por qué te disfrazaste de Gudi? Pues de Nebusta. ¿Y qué otro personaje de Gudi te gusta? Vos... ¿Lajir? ¿Vos Lajir? Sí. Hola Sandra, ¿de qué estás disfrazada? De Mima. ¿Por qué decidiste disfrazarte de Mima? Porque me pareció muy bonito. ¿Cómo fue la elaboración de tu disfraz? Me compraron el moñito y las pintucaritas. ¿Quién te ayudó a arreglar tu disfraz? ¿Quién te compró el moño, las pintucaritas? Mi mamá. ¿De qué otras cosas te has disfrazado en años anteriores? De brujita. ¿Qué actividades has realizado hoy en el colegio? Muchas. ¿Como cuáles? Cuéntame una. ¿Qué actividades has realizado hoy en el colegio? Eh... Jugar. Jugar. ¿Te gustan este tipo de actividades? Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir por la noche a pedir dulces? Sí. ¿De qué te quisieras disfrazar el siguiente año? De la Mujer Maravilla. Cael Iacer, buenas tardes y bienvenido a Notizuesca. Cuéntenos, ¿cuál es la iniciativa de venir a Cacicazgo y ofrecerles un refrigerio a los niños? Pues, agradecerles muy cordialmente el acompañamiento a la TV Suesca e igualmente a los otros medios de comunicación. De igual manera, como hoy es el Día de los Niños, pues muy amablemente el señor rector nos invita al Consejo Municipal. En cabeza del presidente venimos, tenemos un gesto aquí con los niños de Cacicazgo e igualmente varios concejales también estamos haciendo el acompañamiento en diferentes veredas con este evento. Varios rectores también nos hicieron muy amablemente las invitaciones, entonces nos distribuimos varios concejales, estamos haciendo pues acto de presencia en nombre también de la administración municipal, así como el señor alcalde también está haciendo su evento. Nosotros nos distribuimos y estamos acompañándonos en cada una de las instituciones educativas. ¿Por qué cree usted que es importante que el Consejo Municipal tenga un acompañamiento hacia los niños en el Día de Ellos? Tan importante que nosotros somos los representantes de la comunidad, tanto ellos son el futuro de Suesca, Cundinamarca y la realidad pues que los padres de familias en un gesto muy amable de creer en nosotros, de votar por nosotros, así mismo somos recompensados con los hijos de ellos. Bueno concejal, entonces finalmente háganle una invitación a todos los jóvenes a que participen de las diferentes opciones que le da el municipio y el consejo como las escuelas de formación y los diferentes eventos que ustedes ofrecen. Aprovechando este medio de comunicación y agradeciéndoles de verdad ese acompañamiento que ustedes han tenido y que nosotros hemos visto, que ahorita TV Suesca, dando esta información para los jóvenes, donde hay escuelas de formación como baloncesto, voleibol, y lo que nosotros hemos visto también, tanto esa escuela de formación que ha dado mucha buena representación en el municipio que es el patinaje, y en varios eventos decirles que creo y estoy totalmente seguro que la administración está de puertas abiertas, donde la Casa de la Cultura les ha brindado también el acompañamiento para que vayan y practiquen esos deportes, tanto jóvenes como niños en sus diferentes categorías. En todo el municipio y en las diferentes instituciones educativas se ha llevado a cabo la celebración del día de Halloween. Para Nota y Suezca informó Jennifer Rojas. Y hasta aquí la sección de Cultura y Entretenimiento, nos vemos dentro de ocho días. Y esto ha sido todo por el informativo Nota y Suezca del día de hoy. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. O enviarnos todas sus noticias e informaciones más relevantes de sus barrios a las instalaciones del Canadá. No se muevan de sus pantallas y sigan conectados con toda la programación que tenemos en TV Suesca, nuestra identidad. Todo lo que usted quiere y debe saber, ya lo trae su noticiero informativo Nota y Suezca. Desde la Sabana Norte de Bogotá, transmitiendo el mejor y completo informativo de la región Almeida. Nota y Suezca, nuestra identidad.